Muy buenas tardes señores, aquí me encuentro presente, muy junto a esta linda gente que me invitó a esta velada. Voy a empezar mi berseada, siempre evitando el tropiezo, pa' de ésta salir ileso y cantarles con ternura para llegar a la altura con gran cariño me expreso. Hace un tiempito conozco a estas dos bellas personas y en mi pensamiento asoma a expresarle un estribillo. Con este verso sencillo que aflora en mi inspiración, te entrego mi corazón, para ti el enolalla, mi garganta se desmaya por cantarte esta canción. Ellos son la voz del pueblo en radio y televisión, entregando el corazón entre San Pedro y Marbella. Ellos son la quila estrella que a la gente la ilumina, el vecino, la vecina, le saludan al pasar a don Pepe y doña Elena. Ícono de esta ciudad.